Prepáren sus pañuelos Llega una pasarela Primero hay que saber sufrir Después amar Después me fui Y al fin andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escapa con el viento Después, ¿qué importa? Después, tú no olvides de ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Prepáren sus pañuelos Como un pájaro